Otra vez elecciones con voto electrónico, creo que el PJ está muy bien encaminado, estamos, si bien han habido muchísimos candidatos en las PASO, hemos quedado, bueno, en la lista oficial, trabajando absolutamente todos juntos, todos aquellos que han sido candidatos el 6 de octubre, se han puesto la verdad la campaña al hombro y bueno, encabezando con Gustavo Sáenz como candidato a senador, como nuestro candidato a senador, el indio Santiago Godoy como quien encabeza hoy la lista de candidatos diputados y el Turi Rodríguez la lista de concejales. Y la verdad que, bueno, creo que nos espera y auguro una muy, una excelente elección por parte del PJ. Creo que estamos preparados para sacar, es más, tiro una cifra, el 40% de los votos. El 40% de los votos. Así es. A la pucha, estamos hablando concretamente prácticamente de 10 puntos más de la última condición electoral. Sin duda alguna. Creo que todos están haciendo su mayor esfuerzo, creo que todos se despojaron de sus intereses personales para trabajar en conjuntos para que justamente el PJ queda mejor posicionado aún. ¿Retrocede el Partido Obrero en esta contienda en las provinciales? Con este resultado, por supuesto que sí. Nosotros estaríamos quedando primeros en la elección. Yo cuando escuchaba su apellido, Emilce Mauri, lo primero que uno relaciona a aquello que conocemos un poquitito acerca de la historia de Salta, es del ingeniero Mauri. ¿Algún tipo de parentesco? Mi abuelo. ¿Su abuelo fue el ingeniero Mauri? Mi abuelo fue el ingeniero Mauri. El constructor, el ideólogo, el soñador y el ejecutor del Ramal C14. ¡Qué increíble! Exacto. ¿Y usted lo recuerda? Bueno, yo no tuve el placer de conocerlo. Mi abuelo falleció en el 51 y yo soy de 79. Pero bueno, por supuesto que con mi padre y algunos familiares, bueno, he recogido bastantes experiencias. Él vino a la Argentina con tan solo 21 años, se enamoró de la Argentina. Trabajó también en los ferrocarriles de La Habana, trabajó en Buenos Aires, en Bolivia, en Mendoza, acá en Tucumán, en Tafí del Valle. Ha hecho el camino del India. La verdad que tengo muchas experiencias contadas maravillosas, ¿no? Y mucho para seguir también de él. Emil, si es candidata a diputada, y si llega, si alcanza una banca dentro de la legislatura provincial, ¿qué sería lo primero que haría? ¿Te referís a los proyectos? Los proyectos, sus proyectos. Lo primero que haría es abrir las puertas del despacho y, por supuesto, tenerlas abiertas, escuchar a todos los vecinos, no tan solo de la ciudad de Salta, sino del interior, estar predispuesta y como bien, digamos, la función del legislador es la de representar a los salteños. Así que, para eso estoy preparada y me parece que hay muchas cosas para hacer, me parece que hay muchas cosas para mejorar y como también acompañar dentro de lo que es la gestión actual del gobernador Urtubey.